¿Qué es la profecía de Jeremías? Y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, Jeremías es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo, el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones, escuchen la voz del Señor su Dios y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno e injusto, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí entonces la misión y la función del profeta. Y así podemos ir haciendo una lista infinita de cosas negativas que suceden en medio de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y entonces, queridos amigos, cuando pensemos desde este punto, evidentemente que vamos a entender muy bien cómo es que después le van a perseguir a Jeremías. ¿A operar en Teoínico? Porque dice la verdad sin pelos en la lengua. ¿A operar en Teoínico? En realidad esto pica, pica, pica a cada uno. Bueno, la verdad pica ya, y entonces los quieren matar porque está, dice, hablando contra esta ciudad. Está hablando contra nosotros. Pero Jeremías se pone entonces abiertamente y le dice, Pejentú, abellapol, añandellara, o yerurea, vemeo, pegolea, importante, la verdad. Enmienden su conducta en todo caso y sus acciones. Escuchen la voz de Dios. Pejentú, inmínala y ya, vemeo, el Señor en todo caso se va a arrepentir del mal que quiere hacer contra ustedes como consecuencia de sus pecados. Y con respecto a mí, y se libera luego, peyapola, peyaposea, yendí. Amba, ereu, vea, porque yo lo único que les he dicho es la verdad de Dios. Qué lindo, queridos hermanos. Esta es la función del profeta. Sino que hagamos el camino así como el Señor nos pide. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Música Gracias por ver el video.